Bueno, buenos días, estimados compañeros, en la materia de gobernabilidad que se dicta en esta casa de estudio, Yesip, se cargó el día de ayer la segunda actividad, quiero que por favor la revisen, van a hacer un ensayo allí sobre un texto que me pareció un trabajo, un ensayo que realizó un político venezolano, Leopoldo López, siempre lo que conversemos aquí, pues no quiero que se le dé un carácter de tilde de una preferencia política, sino el análisis que él hace sobre un ensayo en el Centro de Investigaciones Wilson Center, que tiene que ver con la autocracia, la autocracia vista, o de frente a la autocracia, creo que es el título que recibe este trabajo de investigación. Entonces, respecto a eso, yo quiero que ustedes hagan un ensayo crítico sobre el trabajo que realizó este político venezolano. Está cargado allí el material para que ustedes lo analicen y para que ustedes lo revisen. Recuerden que la fecha de entrega de ambas actividades, la primera de ellas, la decisión de la Corte Internacional de Justicia, con el caso de Guyana y Venezuela, y la segunda, que es este, que está aquí, que le acabo de comentar hace un momento, sobre el trabajo de este político venezolano. Bien, para comenzar sobre la clase de hoy, vamos a revisar la gobernabilidad. Según Manuel Alcántara, la gobernabilidad puede ser entendida como la situación en que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción del gobierno, que se sitúan en un contorno o son intrínsecas a este. Este concepto se marca en el ámbito de la capacidad del gobierno y se da siempre en un ámbito social. La gobernabilidad es medida de esa naturaleza o de esa forma, por el impacto de las decisiones políticas que causan aceptación en la comunidad, en la sociedad, o que causen un rechazo. Hay un ejemplo sobre la gobernabilidad en el tema de conflictos armados en Estados Unidos. Siempre hay una empatía, hay un respaldo hacia las políticas de prevención, sobre todo en terrorismo, cuando se trata de políticas internacionales, del gobierno de Estados Unidos de carácter militar. Pero cuando se ejecutan esas políticas, hay un rechazo. Hay un rechazo por parte de la sociedad estadounidense sobre el tema de las intervenciones militares que se realizan en otros países. Entonces, allí encontramos una especie de dualidad o de... Sí, lo podremos definir de esa manera. Digamos, una apatía por parte de la sociedad norteamericana al momento de que son ejecutadas esas políticas de carácter internacional que tienen que ver con la seguridad de la nación. Como lo dije, la gobernabilidad siempre se da en un ámbito social que reclaman, exigen esas demandas, esas necesidades son demandadas por la sociedad y el Estado está en la obligación de darle satisfacción a eso. De acuerdo con la Organización de Estados Americanos, la OEA, la gobernabilidad, significa una estabilidad institucional y política y efectiva en la toma de decisiones y en la administración. Se relaciona con la continuidad de las reglas y instituciones en el paso de consistencia e intensidad en las decisiones. Es una línea más corta cuyo resultado el gobierno en términos generales es la capacidad para la continua adaptación entre la regla y el acto, entre la regulación y sus resultados, entre la oferta y la demanda de las políticas públicas y servicios y la gobernabilidad depende de la gobernanza. Es decir, de esa política de gobierno, la discreción, la decisión de los gobiernos de aceptar, o mejor dicho, de crear las políticas públicas necesarias para darle satisfacción a las necesidades de sus coterráneos, de sus ciudadanos. La gobernabilidad, hablamos del Estado-Bienestar. El Estado-Bienestar, Estado-Benefactor, Estado-Provincial o de una sociedad de bienestar, es un concepto de la ciencia política y económica con la que se designa una propuesta política como modelo general del Estado y de la organización social, según el cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. El sociólogo británico Tomás Marshall describió el Estado de bienestar moderno como una combinación distintiva de la democracia, bienestar social y capitalismo. El bienestar social, yo siempre, cuando converso sobre este tema, debe estar enfocado en tres aspectos que van a procurar darle calidad de vida a los ciudadanos. Seguridad, salud y educación. Allí encontramos estos tres elementos que considero son importantes para permitir que la ciudadanía pues tenga calidad de vida. El Estado-Bienestar es la relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí tenemos una, digamos, una relación con los derechos humanos. No podemos hablar de un Estado-Bienestar si no se hace bajo un amparo, o mejor dicho, bajo la normativa y bajo la protección y garantía de los derechos fundamentales que en principio fueron decretados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 y que son desarrollados en otros instrumentos de carácter legal, por ejemplo, el Pacto de San José, entre otros instrumentos que recogen los derechos fundamentales de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Los derechos de primera generación, derechos políticos y civiles, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de la paz al medio ambiente y, por supuesto, los derechos de cuarta generación que tienen que ver con el derecho a la informática. El paso de una seguridad social solo para algunos a una seguridad social para todos, importante, de otro lado, marca la aparición del Estado-Bienestar, no hacer una diferencia o una discriminación, más bien, entre la dirección que se haga de esas políticas públicas que tengan un impacto importante en los individuos sin que exista discriminación de alguna naturaleza. Los derechos de seguridad social, es decir, las pensiones, la sanidad, el desempleo, junto con los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos aplicados al conjunto de ciudadanos y no solo los trabajadores definirán la política de bienestar social como sello de la identidad democrática de Europa más avanzada. ¿Cuáles son, digamos, los aspectos que debe estar enfocado? El Estado de bienestar es suprimir la pobreza. Las estadísticas refieren que el 30% de la población de la humanidad vive en extrema pobreza, un 25%, el desempleo, por supuesto, pero el desempleo no solamente es la ausencia del trabajo, sino también el que tiene que ver con el salario, el pago que se realiza por la prestación de servicios, las enfermedades, el sistema carcelario, la esclavitud y otra forma de servidumbre, la discriminación racial, la falta de oportunidades educacionales, la diferencia regida por la clase y, por supuesto, en los conflictos armados. Aquí entra el derecho internacional humanitario a proteger no solamente aquellos que hacen, o mejor dicho, el derecho internacional humanitario son las reglas que van a regular la forma de hacer la guerra y los que intervienen en la guerra, que sea militares o la población civil, que se ve en medio de los conflictos armados. La gobernabilidad es un concepto difícil de definir, refiere la doctrina, los organismos internacionales los institutos de estudios para el desarrollo de agencias de cooperación ofrece diversos enfoques sobre el término, bien sea enfatizando los aspectos relativos al rendimiento institucional público, el Banco Mundial, la relación de los derechos humanos, la democracia, la reducción de la pobreza, las causas institucionales y estructuras que impiden la reducción de la pobreza o la estabilidad de los gobiernos. Nótese que hablamos de tres aspectos. Uno, al rendimiento institucional, dos, a la protección de los derechos humanos y tres, al rendimiento de las instituciones públicas de un Estado. Un reporte que se desarrolló en 1997 estableció cinco, en principio, cinco medidas para alcanzar mejoras en los gobiernos y cinco años después fueron casi 115 en las necesidades o para establecer las prioridades en la política del Estado. El enfoque tradicional diría que el sistema político tiene un déficit de gobernabilidad cuando se produce una falta de confianza en los ciudadanos de los mercados internacionales en las instituciones públicas debido a un mal rendimiento de la misma. Aquí podemos decir que la gobernabilidad como habilidad de los gobiernos para convertir las demandas individuales en acción colectiva o en políticas públicas mediante el mecanismo de constitución de coalición, la negociación de intereses ciudadanos o agrupaciones que forman parte del sistema político, las pautas de organización así como las reglas de acción de los gobiernos son un mayor enfoque en los valores y enfatizando los compromisos compartidos y priorizando aspectos como la formación, gestión y mantenimiento de posiciones gubernamentales coherentes y sustentadas en un programa político común que va más allá de los aspectos políticos electorales. La ciudadanía y democracia en el debate sobre la democracia se han destacado diversas corrientes de las que pueden rescatar dos principales. La primera de ellas define la democracia como un método político institucionalizado basado en la competencia de partidos para alcanzar las decisiones políticas. La ciudadanía utiliza este método para elegir sus líderes y por supuesto los gobiernos y la supervivencia de la democracia depende en gran medida más de los compromisos que estas élites es decir de los gobiernos ya institucionalizados los partidos de gobierno que estén en su momento de turno tengan sobre el sistema la democracia va a depender de eso y los beneficios contengan lo mismo la otra corriente es aquella que define la democracia como un sistema político que se sustenta en la existencia de una ciudadanía previa a titular el derecho a obligaciones sociales civiles y políticas según esto el bienestar colectivo es decir la ausencia de grandes desiguales sociales económicos culturales es condición para el ejercicio de la ciudadanía y para algunos una condición de legitimidad del Estado es decir una situación de aceptación de reconocimiento y respeto hacia las instituciones públicas vamos a dar la clase de hoy hasta aquí quiero despedirme desearle una feliz fin de semana y Chau.